El equipo americano arrancó la adrenalina que se viviría durante casi 4 horas. El metálico, el medianoche y el tequila fueron los protagonistas. Y para ello se llevó a cabo el campeonato del mejor toro a la pica donde participaron 12 toros. Cada uno tuvo 10 minutos para demostrar quién era el que más dragura tenía. El ganador fue el malacagüite. Levantines y asombro en las personas del público marcaron esta última transmisión de una de las fiestas más populares de Costa Rica. Pero es...